¡Aplausos! La Feria Internacional del Libro de Guadalajara se honra en ser la sede de la presentación de la edición conmemorativa de la región más transparente, obra de Carlos Fuentes que celebra 50 años de haber sido escrita y coincide con los festejos del 80 aniversario de este autor imprescindible de la literatura iberoamericana. Nos acompañan para festejar este acontecimiento, Emiliano Martínez, presidente del Grupo Santillana. El escritor Gonzalo Celorio. José Moreno de Alba, director de la Academia Mexicana de la Lengua. Juan Luis Cebrián, académico de la Lengua y representante del director de la Real Academia de la Lengua. El poeta José Emilio Pacheco. ¡Aplausos! Y por supuesto, nos honra con su presencia, Carlos Fuentes. Para moderar, esta mesa queda en uso de la palabra Emiliano Martínez, presidente del Grupo Santillana. Es una satisfacción celebrar en este marco la presentación de la edición que la Real Academia y las Academias de la Lengua han hecho de la región más transparente, sumándose así al homenaje que se rinde al maestro Carlos Fuentes con motivo de sus 80 años. La edición enlaza con una excelente iniciativa de las academias que se inició en el año 2003. Decidieron entonces, coincidiendo con el cuarto centenario de la publicación de la primera parte del Quijote, hacer una cuidada edición académica de la obra que es santo y seña de las letras en castellano y que, por su bajo precio y difusión en todos los ámbitos de nuestra lengua común, fuese una oportunidad para que fuese leída y releída por cientos de milos de lectores. Finalmente, fueron más de dos millones y medio. Hace dos años, y coincidiendo con el Congreso de la Lengua que tuvo lugar en Cartagena de Indias y el homenaje que en él se hacía al maestro Gabriel García Márquez, las academias hicieron promover una iniciativa semejante con su más famosa obra, con los Cien Años de Soledad. En ambas ocasiones, nos encomendaron al Grupo Santillana que pusiéramos a disposición de los lectores de todos los ámbitos de la lengua común, del territorio de la mancha, en palabras de Carlos Fuentes, de forma simultánea y con las mismas facilidades de acceso a los lectores de todos los países, estas ediciones. Pues bien, estamos ante la tercera publicación, la continuidad de una línea marcada por dos cumbres como el Quijote y Cien Años de Soledad. Y para su presentación se han reunido los responsables de la iniciativa y el poeta José Emilio. Quiero destacar que si las dos obras anteriores se presentaron en la solemnidad de Congresos de la lengua, en el de Rosario y el de Cartagena de Indias, esta se hace en el ámbito de una feria del libro que, como ninguna, acerca el libro y sus creadores a ustedes, a los lectores. Es un placer. Gracias.